Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Cuando se va lo bueno, se va lo malo, familia del dicho. Yo soy Nuria y estamos con Miguel Revelo. ¿Cómo está usted? Muy bien, yo muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes y de poder seguir creando. Muchísimas gracias. Me encanta, ¿no? Gracias a ti, es un placer recibirte, como siempre, en la familia del dicho. Y vamos a hablar contigo, Miguel, acerca de tu personaje, acerca de Rommel, este hermano mayor. Así es. Que justo platicábamos, que por rebeldía un poco, por el divorcio de sus padres, decide separarse de su mamá y de su hermano y se va a vivir con su papá. Efectivamente, yo creo que eso es muy importante en la historia porque nos afecta a todos en la familia. Entonces, mi hermano genera un rencor muy fuerte contra mí porque yo me fui en la etapa donde yo creo que los hermanos tienen que estar más unidos que nunca, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pues yo creo que este primer conflicto es el que deriva a todo lo que sigue pasando, ¿no? A las mentiras, a la falta de confianza para poder uno decir cómo se siente, a la presión social. Entonces, sí, es difícil para Rommel porque no está con su hermano ni con su mamá. Yo creo que sí los extraña, pero es esta rebeldía que tiene uno cuando tiene esa edad, ¿no? Que son los 17, 18, 19, es que quieres hacer, quieres comerte el mundo. Sí, y quieres adelantarte a cosas que todavía no te tocan vivir. Exactamente. Entonces, aquí el conflicto también es que tu hermano contigo no te tiene tampoco esa confianza, evidentemente, por lo que estamos platicando. Entonces, no te puede ser sincero en que él prefiere tener relaciones con hombres a que con mujeres que tú pensaste que le gustaban. Exactamente, porque uno cree conocer a la persona y uno idealiza a esa persona, ¿no? Dice, ay, pues esta persona va por este camino y así va a ser. ¿Y por qué? Porque yo lo pienso. Y lo das por hecho ya. Exactamente, pero no hay esa tolerancia o no hay esa manera de empatizar con la gente, ¿no? Uno juzga, uno juzga nada más por lo que ve, pero pues eso es lo incorrecto, ¿no? Uno debería conocer realmente a esa persona y yo creo que, Romel, pues en ese proceso desde hace más de un año que no estaba junto con su hermano y ni saber qué pasó. Ni saber de su vida. Exactamente. Entonces, cuando él se entera... Ay, pues ni esa escena, está buenísima. Ay, sí. Cuando él se entera, pues nos vamos un poquito a lo que está pasando, ¿no? La gente juzga, la gente... Yo creo que son cosas que se deberían normalizar porque sucede esto de estar mintiendo, de estar escapando, de estar tomando dinero, hacer cosas... A escondidas. A escondidas por miedo, ¿no? Por miedo a ser juzgado. Por ejemplo, lo de esta aplicación. Oye, yo creo que sería muy fácil hablar y tener la confianza con tu madre, con tu padre de decir, ¿sabes qué? Yo me gustan, me gustan los hombres. Siento atracción por ellos. Entonces, creo que eso sería, pues sí, normalizarlo, ¿no? Entonces, qué bonito es este mensaje de que, pues al final, lo acepta, Romel. Claro, le cuesta. Le cuesta. Le cuesta porque también me imagino que no ha de ser fácil lidiar con lo que decíamos, que tú crees que esa persona va a ser así. Lo das por sentado, lo das por hecho. Exacto. Entonces, creo que si hay un choque al inicio, como de, espérate, espérate, ¿por qué estás besando a un hombre? No, 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 vente, nos vamos de aquí. No hagas el ridículo. Es como, me da pena, o sea, me da pena que te vean, soy tu hermano. Guau, o sea, es como, a ver. Dice, ¿qué está pasando, no? Espérate, no por ser gay quiere decir que lo vas a querer menos, que va a ser diferente, que es raro, que no. Efectivamente. Tenemos que empezar a cambiar esto. A normalizarlo, de verdad, no tiene nada de malo. Yo creo que es algo que, pues sí, la misma sociedad lo ha hecho durante toda la vida y lo ha hecho ver como malo, ¿no? Entonces, platicamos que justo en nuestra generación, porque somos de la generación, somos de la generación, antes, pues, uy, peor, o sea, peor de reprimido que ahorita. Muchísimo. Y teníamos muchos compañeros que estuvieron con nosotros mucho tiempo, que sabíamos que eran gay, y no lo aceptan hasta el día de hoy, o sea, qué difícil vivir con esta represión. Y qué complicado, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de historias tienen que hacer a que ya la gente abra los ojos, ¿no? Y que las personas que tengan miedo de decir quiénes son, lo hagan, ¿no? Que se liberen. Realmente ya estamos, está cambiando. Tengo fe. Tengo fe en México. Tengo fe en México. No, y de verdad, pues sí, sobre todo empatizar, ¿no? Y ser, este, y respetar. Eso es más que nada. Y, Miguel, también desde el punto de vista de hermano, de hermano mayor, que nos colocan, yo soy hermana mayor, por ejemplo, nos colocan una, pues, en un nivel, no diferente, sino en una madurez adelantada con nuestros hermanos menores. Así es. Y, como hermanos mayores, pues, nos volvemos el ejemplo un poco de los menores. No sé si tú también eres hermano mayor. Yo soy menor, pero sí lo veo muchísimo en mi hermano, en mi hermano mayor. Exacto. Tengo un hermano mayor. Pero sí, ese sentido de responsabilidad es que, no, yo soy el mayor y yo debo ser el ejemplo. Claro. Y no desde el punto de desde el ego, o sea, no desde, ay, yo soy el ejemplo. No, sino más bien de, o sea, con lo que yo ya viví, me acerco a mi hermano menor, a mi hermana menor y digo, oye, tranquila, o sea, todo va a estar bien, cuenta conmigo, yo ya viví por eso, te puedo orientar, te puedo asesorar. Entonces, si nosotros también como hermanos ponemos de nuestra parte, creo que también es una ayuda brutal porque los hermanos son mucho más que amigos, o sea, es tu línea directa. Ellos sí son, o sea, son como tú en un mismo panorama. Entonces, creo que también los hermanos jugamos un papel súper importante cuando, cuando ellos no se aceptan como son. Exacto. Cuando hay ese tipo de problemas, yo creo que es la mejor manera de acercarte a alguien que, pues, es tu misma sangre, ¿no? Es que hay un vínculo, que hay una conexión. Yo creo que sí es muy importante hablarlo, hablarlo, porque ya cuando no puedes decir cómo te sientes, pues suceden este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas de tener que sacar el dinero de mamá, de tener que escaparse, de no ir a la escuela, porque eso te hace sentir feliz, pero realmente está afectando toda tu familia. Lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal y escondidas. Así es. Entonces, ese sería tu consejo, Miguel, para todos los hermanos mayores de pronto que nos están viendo, ¿no? O sea, fomentar la comunicación. Sí, 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 fomentar. Que se acepten, que no lo hagan escondidas, que sientan que están de tu lado. Exactamente, sí. Y normalizarlo, porque decimos, ay, es que o tenía, o pensé, o tal vez, ¿no? Porque pasa muchísimo. Es que yo pensé que, pues, te ibas a enojar porque, pues, no hablamos, ¿no? Entonces, también uno se empieza a llenar la mente de muchísimas cosas. Y no, yo creo que es hablarlo, comunicarlo. Así es, Miguel. Pues, la verdad, qué padre, qué rica plática. Sí, me da mucho gusto por aquí en la temporada número 11 de Como Dice el Dicho. Sí, no, yo muy feliz, muy contento. Gracias, regresa pronto, ¿ok, Miguel? Muchísimas gracias. Y no se pierdan, este capítulo, familia, va a estar buenísimo. Y, Miguel, gracias por ser parte del café más famoso de México. ¡Gracias! E, Miguel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video